Pues con la apertura de la primer tienda OXXO hace más de 40 años, supimos que nuestra misión era satisfacer las necesidades cotidianas de nuestros clientes a través de la oferta de productos y servicios de gran calidad que nos distinguían. Adicionalmente, buscamos darle un sentido más significativo a nuestra trascendencia, puesto que consideramos que el verdadero éxito de nuestra operación consiste en generar rentabilidad, productividad y competencia. A la vez que ideamos y trabajamos en iniciativas que renuevan la vitalidad de la comunidad donde nos encontramos. Sin embargo, sabíamos que esto sería una tarea que no podríamos lograr nosotros solos. Y un signo de ello es el convenio que hoy se firma con DIF Estatal de Tlaxcala para la rehabilitación y acondicionamiento del Centro de Capitación Laboral dirigida con una tienda donde se podrán capacitar. Y el equipamiento de aula y de cómputo para 15 personas en el Estado de Tlaxcala. Aquí, ambas organizaciones apostamos por el talento de los adultos mayores y personas con discapacidad, cuya actividad y compromiso que se presentan en el día a día nos inspiran, nos contagian y demuestran que tienen los talentos y habilidades suficientes para detectar los principales retos actuales además de las ganas y la resiliencia para enfrentarlos. Para Oxxo, es un nuevo equipo.